Familia, segundo vlog, segundo día Espera, espera, Erick, Erick Mira los pelos, mira los pelos Familia, segundo vlog, segundo día de este reto de 30 días grabando va a ser insoportable esto Esto va a ser una puta locura Hoy, lo que se viene hoy, vienen cosas chulas chulas hoy ¿Las desvelo ahora o esto lo hacemos o no lo hacemos? No, no, el viaje Estamos aprendiendo a ser blogueros Entonces, primero de todo, ¿cómo se empieza el día? Lucho nomás, son, estoy, te aspeciamos, un día molado Día 2, se ensalera y que la pizzería Ha arribat ya el de la leña Que ahí voy a tener un petit susto Le ayudamos a descargar y nos fótem en la masa a tope ya Digo en plan colegas, ¿sabes? Vale, tengo que hablaros en plan colegas, ahora dice Clara La gente no entiende, ¿vale? Porque yo me despierto deprimido ahí en Sabadell Y siempre se lo digo a Clara y no me acabo de entender Y es porque no puedes ir a desayunar este tipo de cosas ¿Entiendes o no? Es la felicidad por la mañana, llegas y tienes esto Que es alegre, es pastillería alegre Y luego no nos olvidemos que nos tiene que decir una novedad Toma ahí, toma ahí, toma la niña Ah, el Roger ahora teóricamente está haciendo la masa Tienes que saber el cabrón si la lia o no Que últimamente las hacía muy duras A ver si la hace guapa ¿Cómo lo veus? Aquestos son los 25 minutos más importantes de la mi vida Tienes que ir a dormir a la una Tienes que ir a dormir a la una de la noche Y me he atrapado pensando que era la hora de ir a hacer la masa Y ves las dos, las dos y diez minutos Y todo el rato, las tres vamos a hacer las mismas, las cuatro, las cinco Creo que tiene que ser una cravanda de la sele Bueno, lo que quiero proyectar es abrir un punto vendido a Barcellona ¿Dónde estoy aquí? Ok, para todos los dulces Todos los dulces ¿Más cómo lo haces? ¿Tú haces los dulces aquí y los enviaste aquí o lo haces la producción de aquí? No, la producción partirá de aquí Y esto lo podrías hacer, Luciano Debes abrir a Chavadell ¿Troba mi un local? Un local vicino, pero tú harías toda la producción de aquí Todo lo que vedi quaensed cruetana Luciano la traig Oakพ al collar Barcelona Eh si Можно de esa derecha Pero tú no lo harás al final Sí, sí No, no, no ¿Tú no lo harás al final? ¿Por qué? Porque la Aud경í no creo que no... No, 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 no ¿no lo hemos convierto? No, no te preocupa Placeirás realmente una pastitzería a Sabaleño Sí Solamente con toda la gente de aquí Ah, mira ¿no me direís car flotando Mi estás mirando ¿ woman魚, 2 mil millones, 3 mil millones de personas que están viviendo? Son 2 o 3 millones de personas que nos están guardando. Pero piensan que yo me voy a dar la luz ahora a encontrar a él. Pero a crear una cosa sencilla. No puedo ser, no puedo ser. ¿Por qué no te veo? Bueno, veo que será como el mejor sueño, esto. No, o sea, normalmente yo tengo más forma. No, que la verdad es que no te has hecho la primera. Ahora ya no, pero al principio no podía hacer la primera. No, pero a veces se me enganchaban a la bascula. O sea, yo creo que el problema no es que no se podran hacer pizzas. Puede ser que sea más complicado, pero que no haya mucha para hacer pizzas no. A ver si es una otra cara rápida. O sea, pues si puedo hacer eso con otra vez allá, ¿sabes? El cuerpo regirado, ¿vale? Pero el tema es que Luchero me asegura que si le ayudo un poco con la infraestructura, él me abre una pastichería igual que esta en Sabadell, al lado de mi pizzería, ¿vale? Entonces, yo ya le he dicho a él que yo voy a hacerle toda la publicidad del mundo, voy a hacer todo para que todo vaya bien, pero que no es mi negocio porque yo no controlo de pastichería y no sé cómo funciona, pero que lo voy a ayudar en todo lo que pueda. Pero esto hay que llevarlo a cabo, entonces, si esto se cumple, que tenemos esta pastichería tal cual en Sabadell, te lo juro que el pecho. El tío va loco sacando coches. Eric le dice yo, me das la llave y me voy. Y el pavo, espera, espera. No, no te preocupes. No, no te preocupes. Es fue la máquina de la llave y me voy. No, no te preocupes. A ver, está el Roger, Eric, aquí, fem masses, ¿vale? Estaba preocupat porque no sabe si li ha quedat massa blanda. Bastant preocupat. Estaba bastante preocupat. A ver, cuando hable. A ver, es que yo creo que no es catastrófic. Yo las bolas les bec bé y las toco y está dureta. El Roger, es un puto llorón, es lo que me pasa con el Roger. Es un puto llorón. No, 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 no. Está asustado, el Roger. A ver, la conclusión ha sido. Que soy un llorón. Que soy un llorón. Y que a las 6 de la tarde yo veré como está esta masa. Estamos yendo directamente a Nola, ¿vale? Que ahí tenemos, bueno, nuestro, un proveedor muy, muy, muy importante, que es el que nos da el de Terino Caramela, el Pacatele, antigo pomodoro de Napoli, medanjana, bueno, un huevo de historias. Al final he comenzado una mica asustado, la verdad, porque he traído la masa y se me enganxaron las manos, pero yo creo que... No, espera. Yo creo que no ha quedado tan mal. A ver, las veo bien. Las veo bien. Las veo bien compactas y... Y al final, Pep, y al final, al fin, al final. ¿Me explico un poco lo que tienen montado aquí? Esto fue un tío... Es un actor, eh, prácticamente. Que estaba enfadado porque decía que lo que él se comía cuando era pequeño, los ingredientes sabían mucho más a como sabían ahora. Entonces el tío lo que hizo fue recuperar muchísimas semillas antiguas que se habían perdido por la industrialización y tal, que cada vez queremos los tomates más grandes y todo más grande, pero pierde sabor. Y el tío recuperó todas estas semillas. Se puso a plantarlas y todo cabreado dijo, vale, pues para que la gente pruebe que esto está bueno, voy a abrir un pequeño restaurante, que es este de aquí, Agriturismo de Chino. ¿Cómo estamos? ¿Algo salto? Es esta, ahora que tal, la masada del Roger. ¿Cómo la veus? Mira que está bien, el problema es que el chaval dio un poco. Dio un poco, eh, el Roger. ¿Cuánta caramela te sirve? Es que, guarda, yo consumo, yo consumo, es que tú debes capir que caramela es la margarita que pío vendíamos. Vendíamos con el pienoli y con el caramela. ¿Lo sabes por qué me hace placer? Porque digo siempre, yo tengo tres fillas, Angélica, Anita y Daterino Caramela. Daterino Caramela. No, yo te digo que Dilarino Caramela es muy pachés. ¿Lo puedes sacar? Y te digo otra cosa. ¿Puedes sacar? ¿Cuándo? Arribes aquí. El Roger te la lia amb la masa. La culpa. Y ahora el segundo paso. Está bien y el segundo paso es traer a la sendera, que tenemos en el horno levantado. Nos han sentado aquí sin explicación y nos están trayendo un poco de cada ingrediente. Que ya los pillamos, ya sabemos el sabor, pero están muy orgullosos. Vamos a ver su veredicto, porque van diciendo cosas. Bueno, entonces estamos probando los carchofis de este año, ¿vale? Que van a estar en la pizzería a partir de la semana que viene. Están bastante contentos. ¿Cómo le ve de ti, estos carchofis? Han usito bonito este año, ¿eh? Esta es la buena producción, si no, ni uno, sí. ¿Qué ordenad ahora? Qué rilad, ¿eh? 15 kilitos. Y ya hemos organizado para que el año que viene no falten tomates, no falten nada, nos van a dejar un campo entero para nosotros, habéis visto todo ese espacio, será nuestro, pondrá mi cara ahí, y todo eso será nuestro, entonces no nos faltará de nada. Pero son intensos, vamos, son intensos, tengo la cabeza como un bombo. ¿Vale? ¿Ya? Sí. Familia, viene algo épico ahora, ¿vale? Seguro que lo estáis esperando. Vamos a, va a ser esto el reencuentro con Roberto, con Antonio, vamos a ir al terrazzo, ¿vale? Y no vamos en un día cualquiera, tiene su historia el tema. El día 19 de diciembre me envío esto, Robertín. Pues de sorpresa, no lo hemos avisado ni nada, nos vamos a personar en la pizzería para ver el Nápoles-Barcelona. ¿Os parece guapo o no el tema? Sí. Va. Estamos ya yendo en dirección que ahora cogemos el coche y nos vamos para el terrazzo que está nada aquí de 10 minutos. No esperéis una reacción muy alicilante del Roberto y del Antonio, se van a quedar igual, no muestran ningún tipo de sentimiento. Es más probable que el Roberto me dé la pala y ya está, que se alegre mucho, se van a quedar igual los cabrones. No, 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 no. No, 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 no. Em fa molta vergonya que no... Sí, una partita. Què ha passat, Pep? Què ha passat? La Judita, uns volia sabotejar, s'estan portant els tiquets que hem de fer, saps? Això és molt fort. El pic és fort, no? ¿No? De camareras y salvajes. No, no, no. Es fuerte. He hablado con Roberto y me ha dicho que le molaría que le fuera enviando chavales para aquí. Lo podríamos organizar esto, ¿eh? Me está molando el concepto. Podría un fecho, podría estar guapo, ¿eh? Pero estarían muy cohibidos, ¿no? Aquí los chavales. Claro, es que estaría de golpe el quedar ahí en esa esquina sin hablar con nadie. Entonces no me... No sé, pero estaría guapo para que se curtiéran batallas. Capes, ¿no? No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es una nueva historia. La gente adesso no trabaja tanto con la gente. No, 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 no. Porque a mí me han enseñado siempre que cuando tú estás en la boca sabes los locales que ellos, no. No, 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 no. No, 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 no. Es que eso no existe. Es que eso no es lo que es. Es una nueva historia. Pero no, no, no. No sé si ya no queréis, si ya lo voy a elaborar el horno. El Raúl ya es el puto amo del horno ya. Es impresionante. Va a náixer para hacer esto. A ver, ahora, lo que hace el Raúl es más interesante. Es que es una culpa de aquí. Aguanta que lo ha hecho. Vale, abre la familia. El Antonio ya se está yendo porque el barco marcaba dos goles. Es solo quince minutos y se ha ido a fumar que en teoría no puede fumar. A ver, Antonio, quiero una explicación del Napoli. Es una que hace mal y dorme. Dorme, cretino. Mas si le debe dar algo al entrenador, ¿qué le dice? el entrenador del Napoli. El entrenador del Napoli que no juega bien, el Napoli que está dormiendo, el Napoli que no vale un cazón de nada. ¡Más son los jugadores! Los jugadores del Napoli que no valgan nada, no valgan nada, un cazón de nada. Aquí, medio servicio, hemos llevado las massas que se han hecho hoy al día del Roger. Vean, las veo bien. Están una mica prematuras, pero bueno, hemos hecho buena trabajo. ¿Sí o no? No están muy blandas, ¿no? No, no, está bien, está bien. Es el que busquemos. ¡Aprobado! ¡Aprobado, Roger! Estamos aquí tranquilamente comiendo un croque en el terraso y mi mente está en que debe estar pasando en la pizzería. Debe estar quemando todo ahí dentro. ¿Quién hay ahora la pizzería? Está el Gerard, está el Raúl, Pep... Y de camareras no domino yo. No lo sé, no domino tanto de camareras, yo domino de mi equipo de pizzeros, mis bestias, mis animales, mis titanes. Ha arribat el momento de saber si la masa del Roger... ¿Está bien o no? ¡Fa muy buena pinta! Es que le hace tan muy amor, ¿eh? Nada, eso está bien seguro. Voy a ver una deuda. Está bastante bello para aquí. ¡Tú bello para aquí, eh! ¡Tú bello para aquí, eh! ¡¿Sí o no?! ¡Hasta tu bello para aquí! 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 ¡Hasta... ¡Hasta ver! ¡Hasta ver! No, hasta de... ¿Cómo se dice? ¿De un sueño o no? ¡Hasta... ¡Hasta chula, eh! ¡Hasta chuletona! ¡Mama, esta casa es guapa! ¡Ya lo he hecho bien! Hostia... ¿Cómo puede ser que hacer el hornero aquí... No sé, tío... Me noto tan... Tan indefenso, eh... Comparado con... ¡Guau! El fucking micro no está conectat. ¿Está bueno o no? Es espectacular. Me mola el concepto de Robert D en la nueva Prospero Pongui Evoluta. Los tiros semblaban que estaban para un lugar, pero es muy buena masa, se estira muy bien, y todo bien. Familia, al final Clara se ha encontrado mal y nos hemos tenido que ir corriendo del terrazo porque estaba muy cansada y tal, porque llevamos dos días movidos. Si viene mañana no tiene ningún sentido, de mañana nos va a petar la cabeza, esto sí que no. ¡Gracias!